Juan Sartori comunicó su apoyo electoral a Laura Raffo de cara a las elecciones municipales. Se reunieron en el Palacio Legislativo y recorrieron las instalaciones. Además, analizaron la situación de Montevideo y acordaron recorrer juntos diferentes barrios, principalmente la zona norte donde el senador tuvo un fuerte apoyo en las elecciones nacionales. Sartori dijo que Raffo es parte de una clase política nueva y renovada, con ganas de trabajar y con dinamismo. Creo que tenemos muchos puntos en común. Es una persona que decidió dar un paso al frente involucrándose en la política. En tanto, Raffo aseguró, los dos venimos de experiencias en el sector privado, somos recién ingresados a la política, a una nueva manera de hacer política. Todos los líderes de la coalición nos están acompañando a hacer recorridas barriales y eso es lo que vamos a hacer con Juan Sartori. Gracias. 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 Gracias.